¡Vamos! 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 ¡Bueno, bueno! ¡Vengan hoy! En que el mundo está, está donde me vas a salir. En que el mundo está, a donde me vas a salir. Aunque me gustó la vida, aunque me gustó la vida. En que el mundo está, a donde me vas a salir. ¡No se nota! ¡No se nota! ¡No se nota! ¡No se nota! ¡Esa es tu destina! ¡Hace que me vaya! ¡Esa es tu destina! ¡Hace que me vaya! ¡Hace que me vaya! ¡Ahora! ¡No! ¡Esto se llama! ¡Ahora es la china! ¡Para todos los hermanos! ¡Atríga! ¡Dale, dale! ¡Sinmarad! ¡Vamos! 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 ¡Voy a llamar! ¡Como soy rico más jovenos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!